qué tal señores de villano por acá bienvenidos al canal bienvenido a este vídeo donde les voy a hablar digamos algo que va dirigido tanto a los fotógrafos que están empezando como esas modelos que están empezando en el medio tienen esa curiosidad de empezar a modelar o qué bueno que ya están modelando pero no tienen tanta experiencia y les voy a hablar en este vídeo sobre los errores que te pueden costar caro si los cometes es decir errores que te pueden costar tu carrera así que espero que disfruten el vídeo síganme en mis redes sociales ahí les voy a dejar en la descripción todo espero que les guste que les sirva les aporte empezamos perfecto este es un punto importante que sería el tener actitud de depredador les estoy hablando del punto de vista de un fotógrafo no es mi caso porque yo no soy así sin embargo esto es un mensaje dirigido a las mujeres o a las personas tanto hombres como mujeres que quieran dedicarse a la fotografía a modelar ok dentro de la fotografía bueno y esto también va dirigido a esos fotógrafos que tienen pensado manchar esta carrera tan bonita y esta profesión tan bonita por el simple hecho de acostarse con alguien o tener ese instinto reproductivo para simplemente esparcir amor con alguien así que tengan en cuenta de que tener una actitud de depredador hacia un modelo oa una modelo que va a hacer mucho daño porque ustedes no saben que el día mañana supongamos que bueno que fluyó algo escúcheme bien fluyó algo entre los dos está bien las cosas fluyen tú conectas con gente desconectas con otros pero fluyen cuando tú tienes una actitud de mi objetivo es acostarme con esa modelo escúchame entonces te lo decía bien claro la mujer tiene un sentido lo que se llama la sensibilidad femenina que es su sexto sentido que la ayuda a decir él se quiere acostar conmigo este esta persona no el otro bueno no le gustan las mujeres así que sean más inteligentes que su instinto reproductivo vean más allá donde lo puedan ver porque si ustedes siguen con esa actitud de depredador eso le puede costar muy muy caro inclusive le puede costar la carrera y su reputación y la fotografía se trata de reputación eso tenganlo muy claro y sobre todo en un país como españa y una ciudad como madrid otro error que te puedes costar caro dentro de la carrera de fotografía es no saber conocer tu ciudad es decir no saber conocer tu entorno porque va a haber personas que te van a buscar ya sea por no yo quiero una foto en un foto estudio no yo quiero fotos en un parque no yo quiero fotos en unas calles o no yo mira yo quiero este estilo de fotografía yo te recomiendo de que si eres una persona que está empezando dentro de la fotografía agarres tu cámara y te vayas y hagas foto o conozcas la ciudad tu entorno lo que te rodea porque eso te va a permitir a ti decirle a una persona o un cliente que te que quiera un tipo de foto específico de edad y herramientas es decir aunque yo conozco un sitio que te puede encajar muy bien o yo conozco un sitio en perfecto que te puede encajar con las ideas que tú tienes si eres una persona que simplemente hace fotos de estudio pues bueno te van a buscar fotos que solamente quieran fotos de estudio perfecto no pasa nada pero si te quieres expandir necesitas abrirte y necesitas pensar fuera de la caja si no lo haces pues te va a quedar anclado en un solo sitio y yo te recomiendo que pienses fuera de la caja así de claro pero este punto sobre todo va dirigido a aquellos fotógrafos que son veteranos y quieren incursionar en otros campos dentro la fotografía y les voy a decir algo sinceramente un error que puede costarte tu carrera es no saber adaptarte a los tiempos no saber adaptarte a las tecnologías a cómo evoluciona todo a saber a dónde vamos aunque eso ya es un tema más profundo pero el no saber adaptarte te va a dejar atrás y va a llegar un momento donde la gente no te va a buscar porque la gente busca las tendencias y las tendencias se adaptan a las modas por así decirlo el no saber adaptarte a los tiempos que corren pues te puede costar la carrera siempre tenemos que estar en constante aprendizaje y saber cuáles son las nuevas tendencias la tecnología tal este y el otro hay gente que a día de hoy sigue disparando en analógico ya va dependiendo un poco de cómo tú adaptas el formato analógico a los tiempos que corren pero hay gente que todavía sigue creyendo de que el formato o el tipo de cámara dslr se va a seguir haciendo o se va a seguir construyendo cuando toda la fabricante de cámara están están apostando por el formato mirrorless entonces señores hay que saber adaptarse saber abrir la mente ese es mi consejo y es mi punto de vista la verdad es mi opinión porque es que si no nos vamos a morir y hay que saber reciclarse este punto también es importante porque porque les digo básicamente en la fotografía lo que más importa es la luz un error que te puede costar tu carrera es no saber manejar la luz indiferentemente si tú haces fotografía en estudio si tú haces fotografía en exteriores que los más difícil porque manejar la luz natural sin embargo yo te recomiendo de que si eres una persona que está empezando empieza primero haciendo fotos en el exterior porque lo más complicado y lo más difícil en la profesión o en el medio de la fotografía es saber manejar la luz natural aprendan y experimenten con la luz ya sea una luz fija un flash la luz natural experimenten prueben hagan cosas no importa comentan mil errores pero de eso le va a permitir a ustedes saber manejar la luz ya sea luz sin luz fija o luz natural sobre todo yo les recomiendo que manejen mucho la luz natural porque eso les va a ayudar a ustedes el saber de cómo se comporta la luz como fenómeno físico por así decirlo y cómo ustedes aprenden eso haciendo fotos haciendo muchas 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 fotos haciendo miles de fotos si quieres hacer retrato pues búscate a un hermano una amiga la mejor amiga tu novia tu novio lo que sea ya empieza a hacer fotos 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 muchas fotos muchas fotos la base de la fotografía de la luz no sabe manejar la luz pues no eres fotógrafo así es claro y ya está aprende a saber manejar la luz y te va a dar pie a hacer muchas cosas de lo contrario no vas a llegar muy lejos dentro de la fotografía o ni siquiera muy lejos ni siquiera vas a obtener la experiencia necesaria para hacer buenas fotos y es así de simple ok perfecto señores espero que les haya gustado el vídeo que les haya aportado y ya saben suscríbanse comenten denle like les voy a dejar mis redes sociales tanto por aquí como en la descripción tiktok instagram bla 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 y recuerden una cosa el amor es arte y el arte es libertad nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo